Ya cayó la noche y la gata se va Reconoce ¡Fuerza! ¡Fuerza! Por eso cuando lo hacemos Y hace bien y rápido Y venga conmigo Gente, ahora se cae esto, ¿eh? ¡Se cae esto! ¡Todo el mundo sentado! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Fuerza! 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 La nena me dio pero no se fue en la presa Y la prefiere a ella aunque tiren un par Quiere repetir la noche de la cablelori ¡Fuerza! 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 Vas a ir a buscarla no me a salir del show Esta noche voy a hacerte el ritmo y yo no Pero tú sabes de eso ahora bebé que el hombre estoy a llevarlo muerto ¡Fuerza! 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 Como que ahora se le está dando más visibilidad Gracias a mucha gente que ya lleva desde hace mucho tiempo como Cruz y Michael, Petaseta La verdad que yo que sé solo estar agradecido y seguir haciendo lo que sabemos hacer en verdad Ahora en esta situación en la que vas saltando single, single, colabo, single ¿Te has planteado la idea del disco o de momento...? Yo no saco más temas en mi canal hasta el disco ya ¿Ya ha sonado el próximo el disco? En mi canal lo próximo es el disco, van a salir un par de cosas pero ya lo siguiente que sale en mi canal es parte del disco así ya Nos han dicho por ahí que hay alguna colabo potente ¿Alguna? No sé, si quieres confirmarlo o desmentirlo Alguna, alguna No se puede decir nada más de eso Nada más Prefiero que se quede ahí en verdad Lo dejamos ahí ¿no? Sí, sí Cada uno que se invente lo que quiere Claro Bueno tío, pues un placer de verdad T frontó T trombo potente T-T Quote Eh Gracias por ver el video.